Muy buenos compañeros, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y los temas a tratar en esta exposición son filtros RL de segundo orden, pasa abajo y pasa alto, y diagrama de bode y función de transferencia. Nuestro grupo está conformado por Bilbir Romario, Huevara Rentería, David Giovanni Rentería Cuesta, Santiago Perea Murillo, y quien les habla, Fernando Esteban Rivera Moreno. Diagrama de bode y función de transferencia. Existe una técnica para atrasar la respuesta de la frecuencia de factores tales como filtros, amplificadores y sistemas sobre escala de decibeles, que pueden ahorrar de cierta forma bastante tiempo y esfuerzo, y proporciona una excelente forma para comparar decibeles a diferentes frecuencias. En la ingeniería eléctrica y la teoría de control, un diagrama de bode es un gráfico de la respuesta de la frecuencia de un sistema. Por lo general, es una combinación de un diagrama de magnitud de bode que expresa la magnitud generalmente en decibelios de la respuesta de una frecuencia y un diagrama de fase de bode que expresa el cambio de la fase. Estos son generalmente utilizados para representar gráficamente la respuesta en frecuencia de la magnitud y la fase de la función de transferencia. La función de transferencia de un sistema lineal e intervariante en el tiempo se define como el cociente entre la transformada de la placer de la salida y la transformada de la placer de la entrada, bajo la suposición de que las condiciones iniciales son nulas. Cada tipo de componente eléctrico tiene asociado una función determinada, por lo que los cálculos y los análisis son muy simples de realizar. Como podemos ver en la gráfica, tenemos un circuito con resistencia y posteriormente vemos la fórmula y tenemos también los circuitos RL y los circuitos RLC. Posteriormente, cada uno tiene su fórmula para realizar cualquier tipo de circuito basado en este tema. Pasos para graficar una función de transferencia mediante diagramas de bode. Aunque la experiencia y la intuición son invaluables en el proceso, los siguientes pasos que nos ofrece la guía pues simplemente nos permite realizar una gráfica de función de transferencia mediante diagrama de bode. 1. Observe las gráficas de magnitud y fase de bode y estime la configuración de polos y ceros del sistema. Observar la pendiente inicial en el diagrama de magnitud para determinar el tipo de sistema. Observar las excursiones de la fase para tener una idea de la diferencia entre el número de polos y el número de ceros. El segundo paso es ver si partes de las curvas de la magnitud y la fase representan gráficas obvias 3. Observar si hay algún pico revelador o de presiones en la gráfica de magnitud que indique un polo de segundo orden o un cero amortiguado respectivamente. 4. Si alguna respuesta típica de un polo o un cero puede ser identificada suponer líneas apropiadas de más de 20 o 40 dB dedicada en una curva de magnitud o líneas de 45 grados decada en la curva de la fase y estimar la frecuencia de la ruptura de la frecuencia de la ruptura para polos o cero segundo orden calcule la relación de amortiguación y la frecuencia natural a partir de las curvas estándar 5. Diseñar una función de transferencia de ganancia unitaria utilizando los polos y los ceros encontrados obtenga la respuesta de frecuencia de esta función de transferencia y reste esta respuesta de la respuesta de la frecuencia anterior con la que comenzó el ejercicio ahora tiene una respuesta de frecuencia complejidad de complejidad reducida a partir de la cual comenzar el proceso nuevamente para extraer más información sobre los polos y los ceros del sistema los filtros de segundo orden suelen obtenerse y realizar conexiones de filtro de primer orden en serie para obtener un montaje más complejo que permita sintonizar frecuencias de manera selectiva la presión general para la función de transferencia de un filtro de segundo orden es esta que podemos apreciar aquí donde podemos ver un coeficiente de amortiguamiento un polinomio de grado y frecuencia de resonancia ahora les vamos a hablar de los circuitos esquemáticos un circuito esquemático muestra los componentes y las interconexiones del circuito utilizando representaciones simbólicas estandarizadas la representación de las interconexiones entre los componentes del circuito el diagrama esquemático no corresponde necesariamente a las disposiciones físicas en el dispositivo tales que tenemos como herramienta el diodo de un semiconductor el condensador capacitor que es un almacenador de energía una bobina un inductor que es un hilo conductor resistencia un resistor que ya todos conocemos un generador de corriente continua que es el que produce tensión un generador de corriente alterna una puerta ND que son que funciona cuando los valores de entrada son altos también tenemos una puerta N que funciona cuando todos los valores son verdaderos tenemos la puerta OR que es una dilución lógica la puerta NOR que una tiene como implementación una dilución negada está la puerta SOR o XOR que es cuando ambas entras son falsas verdaderas tenemos un inversor que es un dispositivo que cambia cuando la implementación es simétrica bueno aquí tenemos un pequeño ejemplo de nuestro circuito esquemático en este caso nuestro circuito pasa alto y pasa abajo por aquí encontramos nuestro voltaje inicial luego tenemos un generador de corriente alterna luego nuestra resistencia que se encuentra en serie con nuestro capacitor o inductor y por acá encontramos nuestro voltaje de salida nuestro filtro pasa abajo referente al circuito pasa alto solamente intercambia nuestra resistencia y nuestro capacitor cambian de posición cálculo de la función de transferencia para calcular nuestra función de transferencia utilizamos dos fórmulas cada una de ellas varía de acuerdo a nuestro filtro de acuerdo al filtro que hayamos a calcular para el filtro pasa alto nuestra función de transferencia va a ser igual a S al cuadrado sobre S al cuadrado más R sobre L todo esto dividido S al cuadrado más R sobre L expresión de la ganancia compleja en forma fasorial para calcular nuestra ganancia compleja utilizamos nuestra siguiente expresión que podemos observar en pantalla y en caso tal W sea menor que W sub 0 nuestra ganancia compleja va a ser diferente a 0 para cuando W valga W 0 sea igual a 0 tenemos la siguiente igualdad cuando W sub 0 cuando W sea mayor a W sub 0 también vamos a tener otro resultado por aquí podemos ver una pequeña gráfica o representación gráfica de nuestra ganancia compleja lo podemos ver así se encuentra bueno en la siguiente le venimos a presentar una gráfica de la ganancia compleja con respecto a la magnitud donde les estamos mostrando en esta primera gráfica en esta primera imagen como se graficó la magnitud cuando un filtro pasa abajo que ahí se ve representa una figura que decreció la curvatura y en el lado de acá en la segunda imagen le traemos la magnitud con respecto a un pasa alto ya que se ve que en la figura subió creció aumentó bueno en la siguiente diapositiva lo que traemos un ejercicio de un filtro pasa alto rl con una frecuencia de corte de 10 kilo kilohertz 10 kilohertz y una posible solución cuando le dimos un valor a la bobina de 10 mili en ríos en ríos para hallar lo que era r que r lo estamos representando como la respuesta de salida en nuestro circuito que encontramos cuando r era igual a 2pi de f la frecuencia por la bobina luego venimos aquí resolvemos operándolos uno multiplicado por el otro y eso multiplicado por el otro luego al resultado nos tiene que dar en ovnios claramente porque la resistencia se da en ovnios y por último mostramos que el circuito nos está dando este resultado que es por lo que está saliendo del circuito luego venimos y las mismas operaciones hicimos solamente que esta vez no es un filtro pasa alto sino que es un filtro pasa abajo con la misma frecuencia con el mismo valor de la bobina para poder representar y ver si hubo un cambio no hubo un cambio en realidad no hubo un cambio porque estamos trabajando con un mismo circuito con un mismo circuito solo cambiamos de los filtros los filtros y vemos que en en rl los filtros solamente si es pasa abajo pasa alto solamente se está cambiando la posición de la resistencia y de la bobina aquí vemos el resultado circuito y por último estamos viendo las cuatro los cuatro pdf cuatro libros donde sacamos cada uno de los apuntes cada una de las conclusiones con las que llegamos a estos resultados muchas gracias por su atención y 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